Nuestro lema, el profesionalismo, nuestro pensar, hacer un estilo diferente, nuestra visión, ir más allá, donde muchos no llegan. Y nuestro objetivo, innovar en cada presentación, poniendo la mejor música, con un espectáculo lleno de adrenalina. Somos, la máquina audiogar. Llora, llora corazón, tu tristeza. Monkey Pro. Llora, llora que el amor, es así. Porque mientras más se ama, más se sufre. Porque mientras más te entregas, más te hieles. Porque el amor, cuando no es comprendido, es llena de pena y desilusión. Porque este, aquí en tu mar amas, más cruelmente hieles y lento te mata. Llora corazón, llora, llora tu pena de amor. Llora corazón, llora, llora tu pena de amor. Está mezclando, está mezclando, está mezclando, el especialista en mezclas. Porque el amor, cuando no es comprendido. Llora corazón, te llena de pena, te llena de pena y desilusión. Porque el ser, aquí en tu mar amas, más cruelmente hieles y lento te mata. Llora corazón, llora, llora tu pena de amor. Llora corazón, llora, llora tu pena de amor. Llora corazón, llora tu pena de amor. Desde Santa Elena de Guayrén. Desde Santa Elena de Guayrén. José Yánez. José Yánez. El creador de esta maquinaria. Me voy al sur, a un lejano pueblo, donde un día se fue el amor de mis sueños Puro volver de las tierras del fuego, hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Desde Ciudad Guayana, aquí está, el Combo Extremo Avian Mez, Avian Mez, diseñador gráfico Monkey Pro, la máquina Audiogar Puro volver de las tierras del fuego, hace tiempo marcho, solo tengo el recuerdo Yo perdiré en la nave del amor, atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas Esta es la música de tu DJ DJ, yo like El especialista en mezclas El especialista en mezclas Con más fuerza y poder Sin miedo La voy a encontrar Esté donde esté Aunque tenga que Buscarla en el más allá Aquí está Ante ustedes Monkey Pro Mi pobre corazón Mi pobre corazón Pobre corazón Aguanta más este dolor Mi pobre corazón Mi pobre corazón Aguanta más este dolor Será que ya cansado está No ves el mal que le causó Pero otro amor pronto vendrá Calmará este dolor Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Y quien les habla, Néstor G Tenemos el orgullo de presentarles Desde la ciudad de las rumbas Santa Elena de Guayrén Santa Elena de Guayrén A Monkey Pro Pobre corazón, pobre corazón Cuenta más este dolor Pobre corazón, pobre corazón No aguanta más este dolor Será que ya cansado está No ves el mal que le causó Pero otro amor pronto vendrá Calmará este dolor Quiero que mi corazón Sufra más por tu amor Quiero que mi corazón Nunca más por tu amor En la preferencia de todos ustedes Aquí está Aquí está Monkey Pro Monkey Pro La máquina audio car No quiero que nuestros sueños se ven Acabados por lo que ha pasado Vamos juntos de la mano A luchar y alcanzar lo apenas fijado Música Sigamos siempre adelante Y formar un hogar lo más anhelado Es que no quiero pensar En verdad vida mía no estar a tu lado Música Yo quiero ser el que llenes de amor De alegría y confianza Tu sagrado corazón Quererte con el alma Regresa que te necesito Música En verdad que me hace falta amor Dame otra bella esperanza Necesito tu calor Necesito tu amor Necesito tu calor Necesito de tu amor Necesito tu calor Necesito de tu amor Escucha A la creación musical Más perfecta De todos los tiempos Monkey Pro La máquina audio car Monkey Pro Le ruego mucho al creador Que vuelvas a mi para toda la vida Es que no quiero despertar 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 Vida mía de este horrible sueño Música Yo quiero ser el que llene de amor De alegría y confianza De alegría y confianza Tu sagrado corazón Música Necesito tu calor 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 No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera Solo en El Especialista en Mezclas Creando mezclas al mismo ritmo Que hacen que todos ustedes Sientan total emoción La máquina Audiocar Te burlabas de mí sin compasión Y hoy tú vienes implorándome un perdón Y no perdono a este amor Que no supo lo que es amar Y hoy tú vienes implorándome un perdón Te lo juro, no te puedo perdonar Perdóname ¿Qué me dices tú, mi amor? Les presentamos desde Ciudad Guayana Y para toda Venezuela A fin, el ciclón de Tazmania Adrián Mez, diseñador gráfico Y no perdono a este amor Que no supo lo que es amar Que hoy tú vienes implorándome un perdón Yo te lo juro, yo te lo juro, no te puedo perdonar Perdóname Me dices tú, mi amor Me dices tú, mi vida Perdóname Perdóname Me dices tú, mi amor Perdóname Perdóname Me dices tú, mi amor No, no, no te perdono Perdóname Perdóname Me dices tú, mi amor Perdóname 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 Me dices tú, mi vida Perdóname Me dices tú, mi amor Venerte, venerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré, tu eterno amor, cuanto quisiera Que tú me dieras, aunque no más, una mirada Porque de ti, siempre estaré enamorada Y te vas, y te vas lejos de mí Y no sé, cómo puedo estar sin ti Y ese amor, que yo siempre te ofrecí Y algo más, morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis caricias y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas lejos de aquí Y jamás yo sabré que fue de ti Tú tal vez nunca pienses más en mí En mi amor y en todo lo que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y mis caricias y los besos que te di Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibirte entre mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas de mí, amor Y te vas, 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 y Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos, una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre Aquí lo que viene, no lo para nadie Aquí lo que viene, no lo para nadie Vente conmigo, y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Porque no decimos ser los primeros Pero tampoco somos los últimos Ok, esto es La Máquina Audio Car Monkey Pro Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Y hoy otra vez, desconvencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir, aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón, por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti, yo estoy cansado Más de una vez, me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer, tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Somos una pequeña maquinaria Creada con profesionalismo y originalidad Monkey Pro Cuando te sientas, que todo te molesta Y el mundo entero, te llena de tristeza Es el momento, de irse por las calles Y caminando, encontrarás detalles Conozco un sitio con sabor y estilo Sensacional y tropical Con un ambiente especial y divino Sígueme los pasos y gozarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque los problemas se van a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, el ritmo de la noche Oh, yeah Mira la gente La fiesta está empezando Y su energía empieza a contagiarnos Hay gente alegre Que vibra y se enloquece Y ni visiones Hoy se desaparecen Anímate, no es hora de estar triste Y el tiempo lo aprovechará Será una noche tan inolvidable Que cuando sueñes siempre recordarás Con el ritmo de la noche reinarás Hasta que el sol vuelva a brillar Porque los problemas se van a bailar Que la música no pare de sonar Con el ritmo de la noche reinarás Oh, ritmo de la noche Oh, yeah Ay, ay, ay Ay, qué rico Llevo mis pantalones por la cadera Voy de pasito lento por la vereda Siento que me desnuda por la mirada Y yo me siento atrapada En tantos ojos ajenos Yo no soy chica Paciencia de esas que dicen Y esos chicos se ríen Pobres infelices Pero yo me doy cuenta De lo que pasa De darle mis pantalones Que luego se me delatan Por eso Mario se me los pantalones Que provocó sensaciones a los chicos por mi casa Por eso Mario se me los pantalones Y como si yo fuera linda sirena Me voy camino a casa con luna llena Y esos hombres tan necios Que me enamoran Cuando me ven caminar Por poquito me demoran Yo no soy chica Paciencia de esas que dicen Y esos chicos se ríen Porque son infelices Pero yo me doy cuenta De lo que pasa De darle mis pantalones Los huecos que me delatan Por eso Mario se me los pantalones Que provocó sensaciones a los chicos por mi casa Por eso Mario se me los pantalones Que provocó sensaciones a los chicos yo Y si no los coces tú Ay que me los cozo yo Y si no los coces tú Ay que me los cozo yo Y si no los coces tú Ay que me los cozo yo Y si no los coces tú Ay que me los cozo yo Esta es la música de tu DJ DJ Yo like Si tú no los coces Mamá me los cozo Si tú no los coces Mamá me los cozo Monkey Pro La máquina audio car Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierdita Dame un besito que te quiero Dame un besito Simple Vista Resaltamos entre los demás Somos La fuerza Destructora Monkey Pro La máquina audio car Desde el DJ en que te vi Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la puse a aguantar Y empalaga tu susurro Que me llevas del infierno Tu cintura a mi estremeza Y el delirio que se siente Cuando estás cerca de mí Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierdita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Me llevaste hasta tu casa Desnudamos las miradas Labio a labio se juntaron Se movieron Se mimaron Nos llegó el amanecer Nos llegó el amanecer Y en tu cama Y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba Tan profunda su mirada Ya no la pude aguantar Bésame suavemente Solo te quiero sentir Solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierdita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Uy, uy, uy Ay mi amor, dame un besito así ¿Dónde? ¿La hierbita? No chico, ¿qué es eso? Chico, ¿no? Dame un besito en la boquita Dame un besito en la mierdita Dame un besito que te quiero Dame un besito Dame un besito a mi cielo Dame un besito por ti muero Dame un besito tranquilito Dame un besito Ay, ay, un besito Uy, uy Tranquilito Ay, ay, un besito Uy, uy Sabrosito No chico, la máquina Ay, ay, un besito Gracias.